hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal me perdí porque estoy viendo porque qué es esto estoy en el nuevo modo vamos a jugar por primera vez al nuevo modo la verdad que después de la actualización que dicen me estuvieron contando que es un desastre el juego no se puede jugar ahí abajo vamos a estar controlando las fps vamos a estar viendo todo no sé dónde tirarme es muy chiquito el círculo son sólo 20 jugadores y se supone que esto es en dúo yo juego solo obviamente no tengo compañero vamos a caer por acá no hay nadie acá ojalá que hayar más por ahora los fps van bien no vamos a ganar esto material me viene bien el escudo una mp bueno me cambié la ropa no quería eso no puedo no puedo construir acá bueno a ver se supone que cayó uno más me parece que vi me voy a activar esto porque si esto anda mal si me están bajando las fps de 40 y encima hay una de arriba bueno este era medio pelele pero por lo visto tenía tiene compañero así que cuidado igual el círculo me lo esperaba un poco más grande me gusta que sea chico igual me gusta que sea así chiquito esto anda medio trabajo y qué bien que anda buenas armas voy a acomodarme el inventario si esto anda esto anda muy mal no sé si será este modo o es el clásico también la verdad no lo probé al otro dónde estará el compañero de éste hay un cofre por por acá o vaya a ser uno está un tiro no puede ser que suerte que tiene ahí está tengo la sensibilidad muy alta creo voy a cambiar pero bueno esto anda muy mal gente que me dijeron que andaba mal pero yo pensé que era bueno de vez en cuando un lagazo pero no justo anda un desastre estuve viendo que fue por la actualización obviamente pero que decían que iban a solucionar no dijeron nada más al respecto lo cual me parece bastante raro porque así no se puede jugar y encima como que va empeorando no se agarramos esto hay disparos como por las reconstrucciones la verdad es que no sé a qué se debe éste estos errores supongo que serán por porque la actualización tal vez metieron más de lo que esperaban que aguantaba el juego o algo de eso es muy probable yo creo que ya lo dije miles de veces tienen que mantener el juego como está obviamente agregando armas modos y todo pero nada de gráfico ya está bien 400 de material de eso mejor no tengo para llevar escudo lo malo quedan 8 este modo es muy rápido quiero cambiar esto a ver si esto sigue igual claramente esto no es un problema nuestro es un problema de de los brutos que metieron la actualización pero bueno espero que lo solucionen rápido por ello más que nada no porque alguien que entra por primera vez a este juego y se encuentra con el que anda así yo lo desinstalo el círculo es súper chiquito y no encuentro nadie bien se está disparando por allá pero no tengo trampolín no sé si hay en este modo tampoco pero hay uno por acá uuuh 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 lanza llama en serio no esto anda muy mal no no se puede así no se puede es que no se puede nooo uuuh 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 vamos 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 uuuh uuuh no se puede jugar así claramente él también a él también le andaba mal porque con las llamas si le hubiesen dado bien me hubiese matado en 5 segundos pero no podía apuntar qué le pasa a este juego no podía apuntar se me se me iba la mira para cualquier lado cargamos y salimos el hecho de que quería probar el nuevo modo viene esto va a estar difícil de ganar pero bien necesito escudo tendría que luchar a este pero mirá que mal se pone en las escaleras encima también es como que hay lag no es como que mirá todo lo que tenía este bueno gracias me dio todo voy a agarrar el botín había escudo por un lugar de estos quedan tres así que es muy probable que quede un equipo quedó un dúo donde estaba el el escudo estaba allá arriba no se saca mucha vida esto así que no podría meterme pero no me voy a arriesgar con mi suerte aparte se está cerrando todavía más y no tengo trampolín vamos a ver qué hacemos quedan tres acá va a caer una caja hay uno que se mató solo me debería voy a ver dónde se cierra y me debería encerrar no en un cubo hubo que hay uno bien muerto tiene compañeras y más hay que tener cuidado se lo puede matar rápido bien ahora el compañero que debería venir por ahí supongo voy a abrir la caja si puedo poner las paredes no hubo que feo bien bien escudo gracias de material ahora las cajas también me perdí un montón de cambios por lo visto no tengo trampolín y vamos victoria a 15 pps claro es que el nuevo modo es así el nuevo modo es a 5 fps pero yo no lo sabía por nadie me dice claro me tiró en un modo que sea más difícil todavía que tengas que jugar en las peores condiciones y demuestres tus habilidades pero porque no explican antes no ve que nosotros nos enojamos que es esto el modo está bueno a ver es la primera vez en este modo y jugando solo encima solo contra dúo la gente muere muy rápido y como que está buena parte se cerró en un lugar que bastante feo pero bueno estuvo bastante bien fue una buena partida pero el realmente lag y los fps por favor creative no arreglo no metan actualizaciones si va a pasar esto por favor hagan un mantenimiento de las horas que necesiten para solucionar esto así no se puede en serio hagan algo útil por favor y arreglen esto pero bueno yo me voy a ir déjenme su comentario de que les parece que está pasando ahora en creative les parece que a usted le anda bien el juego le anda mal no les anda tan mal como vimos a mí recién les anda peor todavía díganme a ustedes lo voy a estar leyendo como siempre y nos vamos a ver en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.